La hermosa tierra de Narmántica La hermosa tierra de Narmántica Los caballeros de la muerte decidieron actuar una vez más Pero esta vez se volverían arrogantes Y empezaron a combatir entre ellos Provocando una guerra civil que dejaría incontables pérdidas Tras años de batalla, la hermandad se dividió Ocultándose de la deshonra y la desdicha que había hecho Mella en ellos Ahora, dos mil años después de su creación La hermandad está casi extinguida Apenas es un recuerdo en los libros de historia Y los pocos que quedan Prefieren vivir inaceptidos Ante los ojos de aquellos que puedan juzgarles Por lo que hicieron La hermosa tierra de Narmántica Y los pocos que quedan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Estás seguro? ¿Por qué ahora? Siento que ha llegado el momento. ¿Acaso los dioses no te han avisado de esto, viejo amigo? ¡Gracias por ver el video! Creo que hace tiempo que nos dejaron a nuestra suerte. Por eso mismo lo tengo que hacer. ¿Pero tan terrible es? Créeme, si no lo consigo lo sabrás. ¿Hay algo más que puedo hacer? El pueblo... La gente del pueblo no echará de menos este rostro. Cuídate. Corren tiempos difíciles. Aguarda, tengo algo para ti. Esto será tu luz en las tinieblas. Consérvalo bien. Que el odio se esté bien. ¡Gracias por ver el video! Infaneone. Infaneone. Disculpa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No te acerques. Está una rata, se escondería mejor. Me llamo Irialda. ¿Te he preguntado tu nombre? ¿Estás lejos del pueblo de Don Laendor? Deben estar buscándote. Termínate ese trozo y lárgate. ¿Entendido, pequeña rata? Un caballero no dejaría nunca marchar a una dama sola en el bosque. Yo, yo no soy un caballero. ¿Y tú? ¿Y tú eres solo una pequeña rata molesta? Este bosque no es lugar para ti. ¿Este bosque no es lugar para ti? Mira, chica. Mira, chiquilla, será mejor que te largues de aquí antes de que este noble caballero cambie de opinión y pueda hacerte daño. Jamás harías daño a una dama. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Ayúdeme, por favor. Tome un poco de agua y descanse. Se le pasará la tuya. ¡Ahora! ¡Está diciendo, hasta luego! El buen samaritano, has caído en el viejo truco, ¿eh? ¡Sóltadme, malditos! ¡Tranquilo! Me temo que nos hemos confundido, ¿verdad, muchachos? ¡Pero jefe! Venga, soltad a nuestro amigo. Todo ha sido un malentendido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mis amigos y yo nos encargamos de la seguridad de este camino. No queremos que gente indeseable pueda hacerle daño de algún modo a los viajeros. Pues tener un poquito más de cuidado la próxima vez. ¡Eh, eh, 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 eh! Nosotros no trabajamos gratis. Por tu protección, nos tendrás que pagar algo, ¿no? No tengo nada que ofreceros. Me parece que no lo has cogido. Si quieres que no te hagan daño, tendrás que pagar por las buenas o por las malas. Os he dicho que no tengo nada. Ruego que me dejéis seguir mi camino. ¿Te has creído que somos estúpidos? Será por las malas. ¡Oh! Veamos qué tiene este montón de estirco. ¡Quieto ahí! Chicos, mirad lo que hay aquí. ¡Pero tú quién diablos eres! Da igual. Pronto se da un maldito cadáver. Trae el palo. Ten. ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí! ¡Fue allí! ¡Ven aquí, pequeña! ¿Quién? Mira, hemos encontrado una rata. ¡Soltadme, malditos estúpidos! ¡No sabéis con quién os la estáis jugando! ¡Mira! Hoy parece ser nuestro día de suerte. Esto mejora por momentos. Vamos a tener que enseñarla, modales. Te vas a arrepentir. Y mucho. ¡Mira! Quieta, quieta. ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí! Buenas tardes, sacerdote Buenas tardes, señor ¿En qué puedo ayudarle? Busco a un hombre que pasó por aquí hace pocos días Necesito saber por qué ¿Hombres? ¿Mujeres? Pasan muchos de pueblos por esta... No me hagas perder el tiempo ¿Sabes a quién me refiero? ¡Dímelo! Es demasiado tarde Ha iniciado su viaje ¡Has fracasado! ¿Tarde? ¿Fracasado? Esto solo acaba de comenzar ¡Ay! 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 ¡No! Ya estás despierto ¿Estás mejor? ¿Cuánto tiempo ha... Has estado inconsciente un día y medio ¡Maldita sea! No te preocupes, yo he estado cuidando de ti ¿Cómo? ¿Cómo lo ha...? Hierbas curativas Cuando se está tanto tiempo viviendo en el bosque Se aprenden algunos trucos Lo sabía Sabía que eras tú No sé de qué estás hablando ¿Cómo puedes seguir negándolo? La he visto ¡Sé quién eres! La robé de acuerdo No es mía Sobre todo no soy quien crees que soy Ten cuidado, no puedes... Aún estás débil No, no necesito tu ayuda ¡Lárgate! Déjame en paz No He visto cómo luchabas Solo un caballero lucharía así He crecido con vuestras historias Lo sé todo sobre vosotros Siempre he querido ser alguien como tú No tengo a nadie más Por favor Déjame ir contigo Mira Te estoy muy agradecido por lo que has hecho por mí Pero te juro que... ¡Me protegiste! Iba a morir y me salvaste la vida Dime ¿Quién hace eso en los tiempos que vivimos? Mira Esto no es un juego Dime vida por ello Y el destino solo me ha devuelto Más que dolor Y sufrimiento Solo quiero apartarme Olvidar todo esto Y por más que lo intento No puedo Prefiero que me vean como un loco en el bosque Un caballero caído Pero... No es lo que querías oír Pero es la verdad No son trepidantes aventuras Luchando contra dragones Y criaturas Esto No es el destino que tú quieres Jovencita Créeme A partir de ahora Cada uno seguirá su camino Y no se hable más Es hermoso ¿Verdad? ¿Por qué me has traído este lugar? Es el valle de las lágrimas heladas Pensé que era un buen lugar Aquí no nos seguiría nadie Explícate La gente del pueblo no bien nace aquí Por temor a las historias Que hablan de fantasmas ¿Fantasmas? Sí Dicen que... Hace unos años murió una joven doncella Aquí, en este valle Cerca del río Y congela a los hombres que intentan bañarse en él ¿Y no tienen miedo? Yo no soy un hombre Anda, voy a recoger algo de leña Necesitamos luz y calor La noche se acerca Cuidado ¿Podría...? Tranquilo No va a hacerme daño ¿Qué es? Es una hora de la noche Dicen que son las protectoras del bosque Ellas cuidan las pequeñas cosas Que nosotros no nos damos cuenta Bueno Cuéntame cómo has llegado a esta situación Dejé el pueblo de Don Laendor En busca de los caballeros Y después de tantos años viviendo por aquí Sé desenvolverme en estos parajes ¿Y como una pequeña como tú sabe hablar también? ¿Y mostrar este respeto? No recuerdo bien Mis padres me educaron Pero lo que mejor recuerdo Son las historias de caballeros que escuchaba en el templo Mientras esperaba a mi madre en el pueblo Mi padre solía ir y venir Pero cada vez que venía Pasaba todo su tiempo conmigo ¿Y dónde están tus padres? Un hombre malo los apartó de mí ¿Un hombre malo? Debió ocurrir cuando era muy pequeña Apenas recuerdo huir de mi casa Mi madre tenía miedo Un destello Y de pronto estaba en otro lugar A salvo No he vuelto a verles desde entonces ¿Sabes leer o escribir? No ¿Sabes luchar? No mucho Pero tengo buena puntería ¿Sabes defenderte? ¿Cuántos años tienes? ¿15? ¿16? Tengo 17 Uf, perdona 17 No tienes suficientes inviernos Tu intención es buena Pero mejor Déjalo estar Mañana te acompañaré Al pueblo de Don Laendor No Pero puedo aprender Será mejor que duermas Vigilaré la lumbre Pero Mañana hablaremos No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Música No está nada mal Tengo algo para ti Bien, que estás de verdad, cuidado Gratitud Anda, ve, pero no te alejes Otra vez Anticípate a los movimientos de tu rival Agilidad Rapidez Otra vez Otra vez Si quieres agarrar el onduelo Sorpréndele cuando menos lo espere Para, 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 para Otra vez Otra vez Nooo, otra vez Mi padre siempre decía que el arma más poderosa de un caballero es la magia ¿Es verdad? Sí, es cierto Guau ¿Cómo lo has hecho? Enséñame, por favor Espera La magia no es algo que se pueda utilizar así como así Solo las personas que nacieron con el don pueden usarla Estoy segura de que yo podría Mi padre siempre decía que yo era especial Dame una oportunidad Los padres dicen muchas cosas para que las niñas las dejen dormir ¡Eh! No tan rápido La magia requiere concentración y voluntad Se puede hacer prácticamente cualquier cosa que pienses Pero para usarla Debes aprender a canalizar las energías vitales ¿Canalizar? ¿Energías vitales? El fuego El agua La tierra El aire De ellas cogemos prestada su fuerza ¿Para qué? Para crear fuego Mover objetos Hablar mentalmente ¿Y no podrías usar tu poder para derrotar a tus enemigos? Sí, eso también ¿Entonces? ¿No te sería más fácil acabar con ellos sin necesidad de una espada? No, no Eso jamás Te... Te volverías ¿Te volverías qué? Algunos de mis compañeros pensaban igual que tú Pudiendo utilizar la magia para qué usar la espada De lo que no eran conscientes es que poco a poco Sus corazones, su fe Se iba corrompiendo Y un caballero corrupto se convierte en un caballero negro ¿Caballero negro? Jamás había escuchado nada parecido Ni tú ni nadie En eso consiste este viaje De momento te contaré que buscamos un objeto Y si lo encuentro todo, todo Comenzará de nuevo Te ayudaré Estaré contigo hasta el final, Sir Vanes Vanes... Llámame solo Vanes Vale, pequeña Acuéstate pronto Mañana volveremos al bosque de las montañas blancas Y reemprenderemos nuestro camino Ten... 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 Irialda, 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 despierta, coge tu espada, ¿qué pasa? ¡Cuidado! No permitiré que le hagas daño, criatura asquerosa. No. ¡Es uno de los ladrones! ¿Pero cómo? Ha sido convertido en un Rackwool, ni vivo ni muerto, pero con la fuerza de un demonio. Y tan sólo es un emisario de lo que se nos aproxima. ¿Por quién? ¿Quién? Lord Corben. Lord Corben. ¿Pero quién es? ¿Recuerdas lo que te dije de los caballeros negros? Pues este es el peor de todos. Rápido, recógenlo indispensable. Tenemos que irnos. Deberíamos seguir en aquella dirección. ¿Por qué no vamos al pueblo más cercano? ¿Nos podrían ayudar? ¿Qué parte de la gente ya no confía en los caballeros, no has entendido? Pero... No... Debes de comprender que estamos solos. Nadie nos puede ayudar. La gente de hoy en día solo piensa en sí misma y no podemos confiar en nadie. Pero iba a decir que yo sí confío en ti. Si tan poderoso es Corben, ¿por qué no viene él personalmente a matarte? Corben es listo. Y no arriesgará su cuello sin antes saber cuán fuerte me encuentro. ¿Por qué te persigue? Corben y yo... Éramos compañeros de batalla en la orden. Era el mejor amigo que tenía. Hasta que nos traicionó. Se volvió un caballero negro sin que lo supiéramos. Muchos crímenes cometió hasta que nos dimos cuenta. Pero ya era demasiado tarde. Consiguió corromper a muchos de los nuestros y fundó una nueva orden. ¿Y entonces? Así fue como nació la orden de los caballeros negros, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que comenzó una guerra civil que se llevó por delante a gran parte de la población de Normántica. Por ello tuvimos que ocultarnos los pocos que quedábamos. No has intentado buscar a nadie más. Quizá entre varios consigáis derrotarle. No es tan fácil. La gente culpa ambas órdenes de lo sucedido. Y porque Corben y yo somos los últimos de cada orden. Pero me dijiste que con este viaje podrías empezar de nuevo. ¿A qué te referías? No es tan fácil. Yo no poseo todo el conocimiento de la orden. Y para poder comenzar de nuevo necesito ese objeto. Digamos que se trata de un libro que contiene la información y los secretos de las dos órdenes para poder comenzar de nuevo. Y basta de preguntas, que el tiempo apremia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te ocurre algo? No sé. Me encuentro un poco mareada. Toma, bebe un poco de agua. No, creo que necesito ir a... De acuerdo. Pero no te alejes. Hemos de tener cuidado. Tu dolor de cabeza no es casualidad. Este bosque es peligroso. Ya debemos de estar en los dominios de Erindor. Hace tiempo, los caballeros encomendaron al brujo Erindor. Su mayor secreto, a cambio de un trato peligroso. ¿Ese secreto es el objeto que buscamos? Sí. La orden se sumió en la guerra. Y el brujo queda atrapado por la eternidad en su custodio por el secreto. Bajo la forma de una serpiente se alimenta de las pobres almas que sucumen a su poder. Los lugareños cuentan que aparece bajo la forma de una serpiente. Leyendas. Muchacha, estás tardando mucho. Ya he terminado. Vamos. ¿Has prestado atención a lo que te he explicado? Sí. Sí. Tendríamos que ir hacia el noroeste. No deberíamos tardar en encontrar lo que hemos venido a buscar. ¿Al norte? Nunca había estado tan alejada del poblado. Allí es donde está la fortaleza de Erindor. Dentro está el objeto. Vanes, ¿por qué no paramos un rato? Estoy cansada. La verdad es que llevamos todo el día caminando, pero Corben... Corben también tiene que entrar en el bosque. E irá más despacio. De acuerdo. Paramos unos minutos. ¿Pero qué estás haciendo? Vamos, Vanes. Relájate. No has parado desde que emprendimos el viaje. Creo que el dolor de cabeza te está afectando demasiado. Déjame que haga realidad tus deseos, caballero. ¿Pero qué haces? Vamos, caballero. ¿Por qué si no ibas a ayudar a esta joven? Has estado demasiado tiempo solo. ¡Calla, maldita sea! Pobre caballero. ¿Acaso he roto alguno de tus votos? Cualquiera desearía tenerme. ¡Vamos, Vanes! ¡Poséeme! Erindor, ¿qué te ha pasado? ¡Dímelo! ¡Cierra tu sucia boca, brujo! Irialda, escúchame, lucha. ¡Lucha! Buen intento. Pero ella no está aquí. Sucumbió. ¿Qué piensas hacer, Vanes? ¿No querrás dañar el cuerpo de la joven, no? No, voy a sacarte de él. Eres un necio si crees que puedes hacerte con el objeto. No. Acberta. Sobinum let, acberta. No vas a impedir que salga de este maldito lugar. Sobinum let, acberta. Dame tu alma, caballero. ¡Végeten! Irialda. Irialda, dime algo, por favor. ¿Estás bien? Irialda. ¿Cómo? Es la primera vez que me llamas por mi nombre. Irialda. Irialda. No, no, no. El caballero oscuro vuelve después de tantos años. Erindor, tu bosque ha perdido cualidades. Esperaba algo más... tenebroso. Hasta un niño podría escaparse de tus dominios. ¿Esto es todo cuanto sabes hacer? Tus trucos no van a poder conmigo. No te preocupes por mi aspecto. Ya sabes, la maldición. ¿Por qué has venido aquí ahora? Es mi bosque. Casi debería estar agradecido por lo que me hicisteis. Dejándome encerrado aquí, he obtenido un poder inimaginable para algunos. No seas vanidoso, viejo brujo. No he venido a por ti. Busco al caballero y a la muchacha. Aunque supongo que eso ya lo sabrás. Y déjame adivinar. Te han dado una lección. ¿Verdad? ¿Cómo te atreves? Déjate de juegos, brujo. Sigue tu destino maldito y déjame el camino libre. Bien sabes de lo que soy capaz de hacer ahora. Me amenazas en mi propio bosque, Lord Corven. ¿No eres el primer brujo prebotente que mato con mi espada? Muéstrame que es lo que más temes, caballero. ¿Eh? Todos tenemos un punto débil, Corven. Un poder se alimenta de tu dolor hacia él. ¿Por qué lo hiciste? No, no, espera. No. dolor dolor es el engaño es la traición de los tuyos quieres saber lo que es el dolor yo te enseñaré realmente lo que es el dolor es el dolor es el dolor por aquí se ve algo ahí está la fortaleza de Erindos Erialda a partir de ahora la cosa se va a complicar no tengo ni idea de lo que encontraremos allí adentro y seguramente lo que buscas esté protegido de alguna forma quiero que te quedes detrás de mí en todo momento ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? no tengo ni idea de lo que encontraremos allí adentro no tengo ni idea de lo que encontraremos allí adentro no tengo ni idea de lo que encontraremos allí adentro Aquí está. Observa. Se parecen mucho a los símbolos que me enseñaba mi padre. ¿Qué son? Son protecciones mágicas. Sellan la entrada. Un paso más y hubieras sido a fúlmina al instante. El objeto debe de estar dentro. Pero no le veo por ninguna parte. La barrera impide ver el interior. Puedo retirar algunas de las protecciones para poder pasar sin peligro, pero me llevará algún tiempo. Vigila mientras tanto. Vale. La barrera impide ver el interior. Vigila mientras tanto. ¡Gracias! Perdón ¿Y si...? ¿Queda mucho? ¿Pero será posible que no te calles ni debajo del agua? ¿Quieres esperar un momento? Solamente queda un sello por desactivar ¡Te vamos a arrebatar el gaznate! ¡Te voy a arrancar la piel a tiras! ¡Eh! Es que no os basta con morir una vez Rápido, coge tu árbol ¡Vanest! ¡Es Corbel! ¡Rápido! ¡Ocúpate de los otros! Sirvanes Hülsen Caballero de la luz ¡Una vergüenza! Lord Corbe Caballero de la oscuridad Un traidor ¡Aquí! ¡El único traidor! ¡Eres tú! ¡No! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú le fallaste a la orden! ¡No tienes ni idea de lo que es la lealtad ni...! ¡Shhh! ¿Lo notas? ¡Es tu miedo! ¡Has pasado demasiado tiempo huyendo! ¡Ya es hora de que te enfrentes a tu destino de una vez por todas! ¡No lo hagas Corbel! ¿De verdad serías capaz? ¡Ya no creo que sí! ¡Kju! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Fede sangre. ¡Ah! 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 ¡Vanis! ¡Ah! 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 ¡Vanis! ¡Ah, una vez! ¡Ah! Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 Juro servir y proteger, con mi espada y con mi poder, a todos los pueblos libres de la Atlántica. De todo mal que le aceche. Ahora y siempre. Vamos, repite conmigo, sirvanes. El juramento. No sigas. Un juramento para proteger a las almas débiles de este mundo. Cuando nosotros tenemos el poder de ser sus dueños y señores, me repugna ver cómo los proteges con tanto afán. No. Pero lo juraste. Sí. Juré proteger Normántica. Y eso es lo que voy a hacer. Empezaré con cada hombre, mujer y niño de esta inmunda tierra. ¡Traeré la paz como gobernante de todos! ¿Sabes cómo va a acabar esto? Como debió acabar hace mucho tiempo, Vanes. ¡No debiste entropeterte! ¡No! 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 De acuerdo. Has ganado. Pero por lo menos dame una muerte digna. No te mereces el honor de mi espada. No te mereces el honor de mi espada. Te mataré con mis propias manos. ¡No! Vanes. ¡No! 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 Tranquila. No puede escapar. Hagamos lo que hemos venido a hacer. ¡No! 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 Pero ¿cómo pude? ¿Cómo pude quitar el último sello? A veces, en situaciones de peligro, nuestra mente reacciona y nuestros pensamientos se hacen realidad. Es lo que te ha ocurrido a ti. Pero lo extraño es que hayas conseguido hacer algo que a mí me ha costado años aprender. Pero eso... Eso quiero decir que soy... ¿Qué significa? Todo a su tiempo. Porque está recubierto por unas cadenas. No son cadenas normales. Son las cadenas de la verdad. Esas cadenas se forjaron con parte de las armaduras de caballeros de ambas órdenes. Después de la verdad. Tan solo un caballero que pertenezca a ambas órdenes puede retirar las cadenas. Pero... Eso es imposible, ¿no? Por lo que me contaste, o perteneces a una orden o perteneces a la otra. No puedes ser de la luz y de la oscuridad a la vez. Te equivocas, Herialda. ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? No he sido sincero del todo contigo. Yo... También soy un caballero de la oscuridad. Por favor, no te asustes. No es lo que piensas. Me has mentido. ¿Por qué? Si quieres salir de dudas, coge mi mano. Iréalda. Confía en mí, por favor. Apenas serás una niña cuando sucedió. Ella... Ella es... Sí. Es tu madre. No sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Sabes a lo que me expongo viniendo aquí? Por favor, intenta ser breve. Desde que ocurrió todo esto... No escucha. Lo he intentado todo esta. Esta guerra va a acabar con él. La orden se está disolviendo. Yo no puedo... ¡Madre, madre! Mira lo que tengo para ti. Tienes que hacer algo. Es tu hermana. ¿Cómo puedes? No. Puede que tengamos al mismo padre. Pero ahora no puedo hacer nada con ella. Entiéndelo. ¿Cómo que somos hermanos? Entonces tú eres... Tengo poco tiempo. Todo se ha perdido. Han ganado. No. No, no. Ya te dije que no. Por favor, hazlo por mí. Lo sabe. Me he ido de casa y ahora viene a por nosotras. ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Y mi padre? ¿Quién es mi padre, Vanes? Corben. Corben es tu padre. Corred. 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 Esperad. Con esto no podré alcanzarla. Rápido, yo le entreteneré. Corred. Qué conmovedor. Toda la familia reunida. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aléjate de ellas. ¿Cómo dices? Ya no la verás más. Vete y déjanos en paz. Maldita mujer. Corben, ya tuviste tu oportunidad. ¡Tú cállate! Ella es mi hija y no me vais a apartar de ella. ¡Vais a arderlos todos en el infierno! Has sido demasiado lejos. He luchado por ti. Creía en tus razones. Pero esto... ¡A tu familia! Me decepcionas, hijo. No has aprendido nada de lo que es el honor de tu padre. ¡A tu familia! Levanta Mira bien Porque esta será la última ¡No! Nunca la tendrás ¿Por qué me ocultaste la verdad todo este tiempo? Mi madre, la dama del lago Déjame explicarte Tuve que enviarte a un lugar seguro Se lo prometí a tu madre Lo siento, mi alma, de verdad Te odio Venga Aún queda algo por... ¿Pero qué pasa? ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué te parece ahora que sabes la verdad? ¡Maldito seas! ¡No! ¡Tú no puedes ser mi padre! Desgraciadamente para ti lo es ¿Atacarías a tu propio padre? Mala idea, pequeña Es hora de que te enseño la lección ¿Y tú eres mi hija? ¿Esto es todo cuanto sabes hacer? ¡Vanis! ¡Vanis! Iriel Coge el objeto Ese es el fin de todo esto Serás la primera de la nueva orden Vaya Aún le queda puertas al bastardo ¡Vais a morir los dos! Repite conmigo Juro servir y proteger Juro servir y proteger Con mi espada y con mi poder Con mi espada y con mi poder A los pueblos libres de Normántica A los pueblos libres de Normántica De cualquier mal De cualquier mal Que aceche ahora y siempre Que aceche ahora y siempre No, espera Únete a mí No volverás a hacer ningún mal Ni hacer sufrir a nadie más Ya te has manchado de sangre Aquí termina tu existencia Y con ella la oscuridad que creaste Y la sangre nunca olvida ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Ahora, aprende de lo que te enseñé y sobre todo, sigue tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puisteis ayer al pueblo? Nos estuve buscando toda la mañana. Sí, ayer estuve con madre. Estuvimos comprando en el mercado. Pues no os vi. Además es que no... ¿Qué ocurre? Corre, es hora. Hermana. Hermana. ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡Cerdo! ¡No! ¡No ha falado ahora mismo, maldito bastajo! ¡Ven aquí y no te resistas! Entonces, primero iré a por ti y después iré a por tu hermanita. El oro, ¿dónde lo tienes? ¡Ven, dámelo! ¡Eh! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Sobron, por favor! Estaba en mitad de algo importante. Lárgate en tu pony o si no te unirás a ellas, pequeña mocosa. Deja a esas pobres almas en paz o morirás bajo mi acero. ¿Lo has matado? No. Vivirá. Así aprenderá la lección. Ahora marchaos antes de que recobre el sentido. Espera. ¿Quién eres? Irialda Olsen, caballero de la luz, protectora de Narmántica. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.